Aplausos Tributo a Marta Sánchez Soy una mujer normal Una rosa blanca de metal Pero en ese amanecer El dolor me vuelve de papel Con sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Oh, 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 oh Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. No tengo a dónde ir sin ti, solo puedo repetir, desesperada. ¡Gracias!